Bueno pues, ¿qué tal amigos? Soy Manuel y bienvenidos, sean todos, a un nuevo vídeo. Ja, ja, ja. O como diría, nuevo vídeo. Bueno pues, ahí estamos con el dragón fantasía bromista. ¡Wow! Me falta poquito, poquito, poquito. A ver, ¿qué cositas vamos a ver por aquí? Bueno, pues no, la verdad ni siquiera yo sé, así que espero que os divertáis a ver ahí con mis ocurrencias. A ver, quizás alguna cosita que me salga, ¿no? A ver, vamos a recolectar, vamos a hacer mi recolecta del día de hoy. Es temprano. ¿Qué? ¿Ya hice la recolecta? No, no, no. Todavía no he hecho, ¿no? A ver, también vamos a alimentar algún dragoncito que tenga por aquí. A ver, no, por aquí no, por aquí no. A ver, con respecto a los dragoncitos, quería decirles acerca de los dragones fantasía. ¿Qué es lo que está pasando? Yo veo que bastantes están desesperando, están queriendo invocarlos rápidamente. Y no discuto eso, está correcto. Hay que avanzar, avanzar, avanzar lo más rápido que podamos. Pero, o sea, con calma, con calma, tranquilos. Sobre todo quiero enfocarme en la isla, en la isla fantasía. ¿Saben qué es lo que están haciendo algunos chicos? Están intentando sacar otros dragones. Porque, obviamente, el camino del dragón explorador se pone un poquito más costoso. Bien, a ver, vamos a ver por aquí. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando por aquí. ¿No? Entonces, algunos ya se están moviendo, pues, al dragón sueño. Otros ya, inclusive creo que al dragón sol también. Bien, entonces, simplemente porque está el dragón explorador. Pero recuerden que el explorador es muy importante sacarlo primeramente, ¿sí? Así que, bueno, pues, no se preocupen. Recuerden que el evento de la primera fase para obtener a los dragones fantasía dura hasta el 21 de julio. O sea que tenemos todavía 11 días, ¿sí? A ver, son las 9 y 11 de la mañana. A ver, vamos, vamos. Que me alcance, que me alcance para batallar. Por favor, que me alcance. Uy, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, sí! 10 del galaxia. ¡Excelente! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, pues, ya. Vamos a entrar ahí a batallar esos dragóns. Voy a adelantarlo con gemas, ¿sí? Ojo que no recomiendo esto, pero en esta ocasión, para este evento, sí lo recomiendo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es recomendable adelantarlo esta vez con gemas el tiempo? Porque estamos contra la hora, amigos. Recuerden que la prueba temporal ya ha dado comienzo. Ya ha pasado las 24 horas que teníamos de chance. ¿Sí? Bueno, adiós, dragón duende. ¡Oh, sí! Se acabó. ¡Ja, ja, ja! ¡Victoria! O Beatrix. O bueno, pues, ya. Vale la pena. Vale la pena porque, como les acabo de mencionar, estamos contra el tiempo. Nuevamente, creo que el noble dragón nieve. O quizás otro que tenga el elemento hielo. A ver, otro que tenga. Ah, bueno, pues, el noble dragón guardián también está perfecto para esta batalla. Entonces, recuerden. Sí, primeramente hay que obtener al dragón explorador. Lo dije en mi ruta número uno. Primero al dragón excursionista. Después al dragón explorador. Después, ya si desean, pues, al dragón sueño. Y por último, vendría a ser al dragóncito aluminaria. Categoría 9. Un excelente dragón. A ver, vamos a ver si nos enfrentamos contra el explorador. Aquí llevo para enfrentarme contra el explorador. ¿Por qué no? Al último dragón heroico que me encanta. Me fascina el dragón. Está re hermoso y chulo. Hermoso, ¿eh? Hermoso. Otra vez ese chanchito que estamos ahí eructando siempre. Ah, no, no fue él. No fue él, ok. Óxido. A ver. Oh, sí, se acabó. Ja, 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 ja. Adiós, ¿no? Y esta creo... No, wow. Son 600 fichas. Recolecta todavía. Me faltaría a la 1 de la tarde. ¿Sí? Esta recolecta empezó a las 5 de la mañana. Recién estoy recolectando a las 9 de la mañana. Eh, incluso todavía tenía, pues, hasta las 12 y 59, ¿no? Para hacer mi primera recolecta del día. Y después a la 1 de la tarde, se diría, pues, mi segunda recolecta. Recuerden que las recolectas no son acumulativas. Bueno, pues ya, me lo perdí. Yo quería ya adelantarlo. Pero en este caso, pues, no, no, no se va a poder como ustedes pudieron darse cuenta. Pero bueno, pues ya. Eso quizás entonces era para un siguiente vídeo. A ver, vamos a eclosionar, pues, al dragón salamandra. Vamos a subirlo hasta nivel 4 nomás. Recuerden que para cruzarlo con el dragón explorador, yo recomiendo siempre niveles bajos. De 4 a 14, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a alimentarlo hasta nivel 4 nomás. El explorador quizás lo suba hasta nivel 7. A ver, vamos a alimentarlo hasta nivel 4 nomás. Quiero ver su segunda etapa. Espero que no me trolee, ¿eh? Oh, sí, ahí sí cambió. Dragón salamandra. Oh, sí, genial. Bueno, aquí un agradecimiento muy especial. Quiero hacer a Mario Ramos, que es un chico que me había recomendado, Manuel, ¿por qué no haces el cruce con un dragón que se diferencie por dos niveles? Es decir, el dragón de tu izquierda que esté dos niveles por encima de tu dragón que se encuentra a la derecha. Los cruzas y los cruzas. Y bueno, pues, en la madrugada, en esa oportunidad, hice ese pequeño tip que me dio, ¿no? Lo hice. Y recién al tercer intento me salió el dragón salamandra. Wow. Muy de madrugada, pero por suerte me desperté. Sonó mi alarma y sonó, creo, como mi quinta alarma. Aquí no le pasa. Pones alarmas y recién a la quinta, recién te despiertas. Y eso que eran siete alarmas, ¿eh? Puse siete alarmas para despertarme. Pero bueno, ya a ver. Mario Ramos. Ah, también saludos, pues, a Moisés Monro, que por ahí lo estaba viendo. Saludos a José Fernando García, que había estado comentando, pues, en mi comentario fijado que había dejado. ¡Oh, sí! Además, también, pues, bueno, vamos a participar en esta prueba fantasía, porque yo ya tengo al dragón sol. Recuerden que si no tiene a su dragón sol arcángel, más el dragón fuego. Manuel, ¿pero cuál es ese dragoncito? Bueno, a ver, vamos a buscarlo por aquí. Cruzar, a ver. Elegamos el elemento luz. ¿Cuál es el elemento luz ahora? Este de aquí. Más el elemento fuego. A ver, a ver, a ver. Bajamos, bajamos. Bajamos. ¿Dónde se encontrará? Obviamente debe estar al principio, porque solamente es un elemento. Aquí está, el dragón arcángel. Y luego buscamos a su otra vez. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ahí está, el dragón fuego. Esos dos, ¿sí? Obviamente yo no lo voy a cruzar, pues, si yo ya lo tengo. Pero esos dos a ustedes les va a dar, pues, el dragón sol. A ver, busquemos por aquí. Hagamos el filtro. Sol. Ahí está. ¿No? Ahí está el hermoso dragón sol. Ese dragóncito que se obtiene por cruce. Como pueden ver aquí en el corazoncito que dice. Lo puedes obtener a través del cruce. Ok, correcto. Entonces, ahora sí, vamos a participar en esa prueba. Vamos a ver la primera batalla. ¿Qué es lo que nos entregaría? Como ustedes pudieron darse cuenta, estoy así. Así de tantito para obtener, pues, al dragón bromista. A ver. Ahí está el dragón sol. Además, también, a ver, vamos a ver a quién tengo también para mandar saludos. A Macosorio. Ok, ahí está. Un saludito para Macosorio. También un saludito para Pilar Hernández. Ah, ya. Sí. Está bastante ya comentando seguido. Ya como que ya el nombre se me ha quedado. Por eso justamente lo he apuntado aquí aparte para mandarle su saludo. También saludos a ValeXG83. También está ahí comentando seguidito ahí en los comentarios. Así que, bueno, si tú quieres que también salga tu saludo, ¿por qué no? Comenta así seguidito. Consulta alguna pregunta que tengas. No sé. A ver. De paso, también vamos a ver por aquí preguntas. A ver. Preguntas, preguntas, preguntas que tenga por aquí. A ver. Me salió una oferta del árbol de cría gemas y tengo 70. ¿Me recomendarían comprarlo? Viterrex. Sí, es recomendable comprar, pues, lo que vendría a ser el... El árbol, ¿no? El árbol por una oferta de 50 gemas. Siempre es recomendable comprar el árbol. Muy bien. Ahí está. Saludos para Viterrex. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Salúdame, porfa. Nunca me saludas. Bueno, pues, saludos a... Ah, pero creo que ya lo había separado. Saludos a José Fernando García Ramírez. Nuevamente. A ver. Por aquí. ¿Quién más me menciona para algún saludo? A ver. Mientras lo busco. Vamos a ir aquí a mi almacén. Porque recuerden que el calendario también... Creo que me había olvidado de abrir mi cofre. Creo que con eso me alcanza. Y eso sería más que suficiente para poder... Y estar intentando invocar, pues, al bendito dragoncito. A ver. A ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Excelente. Claro. 5, 10. 5, 10. 10. Excelente. Eso es todo. Por fin. Por fin. Por fin. Es una alegría tremenda. No, pero hay que deshacernos del alba. A ver. Para deshacerme del alba... Tendré que explosionar a alguno de ellos. A ver, a ver, a ver. Este de aquí estará bien para explosionarlo. Que se quede por ahí. Ahorita lo voy a mandar ahí con papá deus. Y listo. Ahí está el dragón alba. 24 horas para que salga de su eclosión. Y bueno, pues, vamos a invocar ahora sí al dragoncito faebromista. Por fin. ¿Cuánto será su tiempo? Oh, solamente 12 horas va a tardar. Ok. ¿Qué hora es? Son las 9 y 18. A las 9 y 18 pm. Ya lo podría estar... Ahí, pues, eclosionando. Mandando a la torre en ideal. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, tenemos... A ver, a ver. Te envidio esas 240 fichas primarias y tus gemas. Saludos para Shlack Monita. Oh, saludos para Gabriel Pretelt. Gabriel Pretelt, dice. Ok. Llegué rápido. Yo esperaba este vídeo de cómo los cruzas, aunque hayas tenido mala suerte. Sí, lastimosamente, amigo. Pero bueno, sí me salió. Por lo menos sí me salió. Sí. Gracias por el tip. A ver, ¿qué más tenemos? Ok. Ahí vamos. Vamos bien. Vamos bien. Ahora, pues, simplemente sería esperar. Pues, hasta la una de la tarde para esta bendita recolecta. Y por fin poder sacar a ese dragoncito. ¿No? Obviamente. Un nuevo vídeo. A ver, vamos a ver si también lo subo para el día de hoy. Y si no, pues, bueno. Lo que otra cosita quería hacer era subir, pues, al dragón. Al de aquí. Ja, ja. Al dragón titán. ¿Se acuerdan? Cuando lo gané, pues, en un sobre cartas. Oh, sí. No hace recordar al anime el ataque a los titanes. Entonces, bueno. Vamos a intentar por ahí. Sí. A ver, dice. También saludos para José Guadalupe García López. Sí. A ver, vamos a ver sus distintas etapas. ¿Qué tal vuelves? A ver si lo tienes. Comenta, pues, si lo tienes también. ¿En qué nivel? A ver, vamos a alimentarlo hasta un determinado nivel nomás. Porque no tengo mucha comida. A ver, vamos. Muéstrame, muéstrame su etapa. Quiero ver esa etapa. Oh, sí. ¿No? De ataque a los titanes. Mil... Ja, ja, ja. Bueno, a ver, a ver. Vamos a ver si tiene una mejor animación. Porque, en verdad, eso no me satisface mucho. A ver, a ver. Hasta nivel 7. Hasta nivel 7 estará bien. A ver, a ver, a ver. Vamos, muéstrame, muéstrame su animación. Dejemos que un poquito se descargue esto de aquí. De su animación. Oh, sí. A ver. Vamos. A ver, a ver, a ver. Como que muestra una provocación, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué nos dice este dragón? Este dragón, increíblemente fuerte, ha gobernado la isla titán desde que derrocó a su padre. Su ambición ha sobrepasado todos los límites y ahora no tiene amigos. Solo sujetos. Oh, bueno. Y a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. A ver, a ver, a ver. Saludos a Rubengo y Cochea. Insil. Ok. Saludos a Christoph Adams Atkins. ¿Cómo obtuviste al venenoso? Bueno, cruzando dragones puros más dragón puro. Pero en este último cruce lo obtuve con el dragón Frankie más el dragón Nirobi. Ahí está tu respuesta, Christoph Adams Atkins. A ver. Saludos a Mike019. Saludos a Damian Weasley. Me dice, ¿qué más? No, amigo. Pues yo no uso ningún tipo de hack ni nada por el estilo. Para eso les hice mi video de cómo obtengo mis gemas, ¿no? Más que todo me centro aquí. En lo que vendría a ser los obsequios. Pero últimamente me están diciendo que están teniendo problemas con los obsequios. Porque la verdad no les está dando usando un Hola VPN o usando el VPR VPN. No está funcionando. Algo que me parece pues algo así garrafal. Algo que entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, voy a tratar de que cuando haga 200% voy a investigar eso un poco más. A ver si por ahora quizás ya lo parcharon. Quizás ya nos detectan ahora completamente. Porque antes nos detectaban que usábamos el VPN y no nos querían dar las gemas. Entonces para esa solución había dicho que mejor activen el VPN. Y efectivamente nos daban tranquilamente las gemas activando el VPN. Una vez. Entonces, no, perdón. Antes de realizar la tarea activamos el VPN y listo. Recibíamos la recompensa tranquilamente. Pero sin embargo, ahora ya no. Ahora ni siquiera aparecen las ofertas. Esperemos un poquito. Esperemos un poquito. A ver, para hasta que yo pueda ya la solución. No me ha pasado a mí ese problema. Sí, en el último 200% tenía ofertas ahí. Pero como que las gemas estaban muy pocas. Me estaban dando 492 y 585 gemas por ahí en dos tareas. Entonces como que no me gustó. Estaba muy poco. Yo quería pues una tarea así de 800 más. Pero bueno. Por si acaso el Fever se me desapareció a mí. Sí, ok. Se me desapareció una vez que me pagó las 2000 y tantas gemas. Que bueno, pues ya me las he gastado ya hace buen tiempo. Se me desapareció lo que vendría a ser el Iron Source. El Fever todavía lo tengo. A ver, esperemos. El Fever simplemente me ha pagado creo algo de 1000 gemas. El Iron Source sí me pagó algo de 2000 gemas y se desapareció. Bueno, pues ya. A ver. Bueno, pues sigamos alimentando al dragoncito. A ver, ahí está. El dragón titán. A ver. De paso que también voy buscando por acá alguna de sus consultas que tengan. A ver. A ver, a ver, a ver. Manuel hace un video de cómo ahorrar oro y tener mucha comida. Qué plantas cultivar, etc. Bueno. Ok, 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 ok. Qué plantas cultivar, ¿no? Para tener mucha comida. Por si acaso, este dragoncito titán es categoría 9. Como pueden darse cuenta. Puntos maestro entre el nivel. Nos da un consciente de 9. Por eso es categoría 9. Un excelente dragón. Un excelente aportador de puntos máster. A ver. Hasta 21. Hasta 21 estará bien. Ahora sí, voy a revisar mis puntos máster. Pues obviamente que quiero ver, quiero ver. A ver. Qué tan bueno estará con mis puntos máster. Vamos a mi perfil. A ver, veamos. ¡Oh, sí! 65.000 puntos máster. Acabo de sobrepasarlo con ese dragón titán. Qué hermoso. Vamos a ver su... Lo que vendría a ser sus ataques. A ver. Estaba en nivel 21, ¿no? Qué tan bueno estará ese dragón legendario. Algunos, yo sé que también lo han obtenido en ese sobre que estaba en oferta. Sí, en ese sobre por 75 gemas. A ver, vamos a buscarlo. ¿Cuál se vendría a ser el mejor ataque para dejarlo entrenando? A ver. Estaba en nivel 21. Ah, bueno. Pues ahí tenemos al dragón dragon. Grinch, Kratus, San Valentín, corazón de hierro, enmascarado. Y bueno, pues ahí está el dragón titán. Particularidades con este dragoncito. Recuerden que tiene el elemento caos. Sí, el elemento ancestral caos. Bueno, a ver. Choque de hierro. No, no, no. No vamos a malo verlo. Desorden. Más 14%. No, no, no. Hechizo legendario arcoiris. Más 218. Aurora boreal. Más 222. Más 99. Lo incrementa a 99%. Aquí lo incrementa a más 200%. El hechizo legendario aquí. Más 118. Y más 253% de daño. Más 222. Bueno, pues el hechizo legendario lo incrementa más al paralización. El Aurora boreal. 99%. Y 118 el de aquí. El desorden. Más 14% de daño. A ver. Vamos a dejar entrenando pues un... Un... Así. A ver, a ver, a ver. Ese elemento. Uy. A ver el de aquí. Desorden. Uy. Cadenas. Cadenas del destino. Bueno, pues. Muy, muy bueno, eh. Vamos a intentarlo con ese de ahí. A ver cuánto demora. Uh, 48 horas. ¡Wow! Ok. Vale. Vamos a dejarlo por ahí entrenando. Vamos a adelantarlo pues obviamente con Hanzo, ¿no? Son 8 horas menos de tiempo. O sea que ya saldría pues en 40 horas. Efectivamente. Ahí está el hermoso dragón Titán. A ver, vamos. Muestra tu animación. Bueno, pues. Mientras se tarda vamos a enviar pues un saludito más. A ver. Silvia. Silvia Olmos. Dice. Manuel. Hace un video de cómo ahorrar oro y tener mucha comida. Qué plantas cultivar. Etcétera. Bueno, ¿cómo tener mucho oro? Obviamente. Teniendo bastantes dragones. Teniendo bastantes hábitats. Ahora sobre todo. Que a partir del nivel 72, creo, sí. O a partir del nivel 70. Ahora ya pueden estar ustedes poniendo 150 hábitats. ¿Sí? A ver, vamos. ¿Por qué no? Carambas. ¿Por qué no me? Ah, ya. ¿Por qué no cargas? ¿Por qué no me cargas? Ahora sí. Ya está. Hasta que por fin. Ahí tenemos. 150 hábitats. Para que ustedes pongan. Los mejores hábitats obviamente son los hábitats legendarios. También los hábitats puros. ¿Sí? ¿Qué otro más vendría a ser recomendable? También los hábitats oscuros. Los hábitats luz. Esos son los más productivos. Ahí como ustedes pueden darse cuenta. Yo tengo bastantes. ¿Sí? Sobre todo esa es la respuesta para Silvia Olmos. ¿Cómo ahorrar oro? Bueno, juntar orito. Mira, como pueden darse cuenta ahí. Yo tengo ya 309 millones. Quizás alguna vez vi por ahí algún comentario que me decía. Manuel, ¿tú por qué tienes tan poco oro? Si yo soy nivel 50 y tengo 2 billones de oro. Amigo, el oro está para gastarse. Está para comprar este... Está para cosechar comida. ¿Y cuál es la mejor comida? Pues los brillos de estrella. Estos hermosos brillos de estrella. Que nos cuestan pues 20 millones cada uno. Bastante bueno. Vamos a cosecharlo todo esto de ahí. Me va a costar 280 millones. Pero va a valer la pena porque me va a dar 210 mil de comida. Perdón. 2 millones 100 mil de comida. Esto es que me olvide creo las cosas. Ya. Ahí está. Vamos a alimentarlo por aquí también. Este también. Ah, claro. Este también que está aquí. A ver. ¿Qué más? Bueno, pues así vamos a seguir dando. Bueno. Cosechando, cosechando. Poniendo ahí a la cosecha. A ver. Y ya está. Está bonita esa nueva animación de las granjas. Listo. Y acabamos de poner. Oh, ahí viene que me falte. No, bueno. Ya, ok. Entonces próximamente voy a estar cosechando aquí. Luego de 24 horas. A menos que tenga aquí. A ver. A menos que tenga aquí a Ramsey. Efectivamente. Tengo a Ramsey disponible. Que nos salda 8 horas de la producción. Como pueden darse cuenta aquí. Pues bueno. Vamos 24 horas. Entonces vamos a saltarlo aquí. 8 horas. Y en 16 horas va a salir. ¿Sí? 16 horas. ¿Qué hora es? 9 y 28. 9 y 28 pm. Hasta ahí serían 12 más 4. 9, 10, 11, 12, 1. A la 1 y 28 de la mañana. Sí. Del día de mañana. Del día de mañana. Ok. Estarás siendo activo eso. Y bueno. Pues eso es lo mejor plantita para cultivar. Si por hoy no tienes los brillos de estrella. Te recomiendo el anterior. A los brillos de estrella. Las plantas carnívoras. Si no tienes las plantas para las plantas carnívoras. El anterior también. Que no me recuerdo el nombre. Ja, ja, ja. Bueno. Pues ya. Ahí está amigos. Y bueno. Pues eso ha sido todo. El pequeño avance para el día de hoy. El calendario. El calendario medio 10 del bromista. Ahí está siendo invocado. Oh. Los cofres muy raros. ¿Qué tocaba? El primero me tocó del dragón Mo. Ahora toca del dragón Froyo. Froyo. A ver. Vamos. Froyo. Oh sí. Ahí está el Froyo. Entonces el siguiente toca nuevamente del dragón Mo. A ver. Para quién les falte. Vamos a dejar. A ver si tengo alguien para potenciar. Para dejar potenciando. A ver. ¿A quién podría dejar potenciando? Bueno. No. Me falta todavía del dragón destino. Eh. Aproximamente 4 estrellas. Eh. Alguien para reenviar. Alguien para reenviar. A ver. Bueno. Pues no. Tampoco. Esos de ahí como que no me gustan mucho. Sirven para venderlo. A ver. Tenemos por aquí alguien. No. Vamos a sacar a alguien del almacén. A ver. Ya como eso ya estaríamos pues acabando el vídeo. A ver. ¿A quiénes tengo en mi almacén? Ya estoy sacando absolutamente todos mis dragones que se encontraban en mi almacén. Ya se me está terminando los dragoncitos del almacén. Ja, ja, ja. A ver. Vamos a buscarlo por aquí. A ver. ¿Quiénes tengo almacenados? Uh. No me digan. Ah. ¿Ya los he sacado a todos? ¿A todos? ¿En serio los terminé de sacar a todos? Bueno. Esos son todos repetidas. Así es. Efectivamente. No tengo a nadie en mi almacén. ¡Ah! ¡Wow! No tengo a nadie en mi almacén. Es algo sorprendente. No tengo absolutamente a ninguno en mi almacén. Quiere decir que... Bueno. Contando con el dragón... El dragón alba que se encuentra ahí en mi torre nidal. Entonces tendría 675... Bueno. En mi torre nidal más el dragón bromista serían 676 dragones que tendría como máximo. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Muy bueno. ¡Qué genial! 766. Pensaba que tenía un poquito más. Pero bueno. Entonces eso ha sido de dragones que yo he podido tener disponibles. ¿Sí? A ver. Ya como último. Saludos a Fabricio Aquino. ¿Cómo se restablece el ID de publicidad? Tienes que tener, amigo, el icono de la configuración de Google. O en configuración general, Google. Y ahí está una opción que dice anuncios. En anuncios, ahí está la opción de restablecer. ID de publicidad. ¿Sí? O si no, en tu configuración. Busca nomás ahí anuncios. Le das clic ahí a anuncios. Restableces el ID de publicidad. Y listo. Si no te funciona. Quizás necesites usar una aplicación extra para cambiar el IP. Sea el HolaVPN. O sea el VPR-VPN. Cualquiera de ellos dos. El VPR-VPN es un poquito más potente. Obviamente si es más potente necesita un excelente celular. O no tan excelente. Pero por lo menos de gama media para arriba. El HolaVPN funciona desde una gama baja. ¿Sí? Así que genial para todos ustedes. Bueno, pues ya. Entonces yo voy a irme aquí a hacer algunas batallitas. A ver. Ojalá gane. Ojalá gane. A ver. Venciendo. Y bueno, pues queda despedirme de ustedes. A ver. Quizás tenga algún último saludito para mandar. Natalie Pérez dice. Crucé mil veces fuego y le batean. Y me sale puro mastodonte. Bueno, pues saluditos para Natalie Pérez. A ver amiga. Bueno, pues chica. A ver. ¿Qué te puedo recomendar? Invíate la posición. ¿Sí? Leviatán y fuego. Leviatán y fuego hasta que te salga. Sí sale. Sí sale el dragón maestro. Pero ojo. Recuerden que el cruce se hace en el santuario nivel 8. ¿Sí? Porque por ahí vi un post de otro chico. No de Natalie Pérez. ¿Sí? No es de Natalie Pérez. Pero por ahí un chico me está diciendo. Manuel, he hecho el cruce más de 15 veces en el árbol de cría. Y no me sale el dragón maestro. Me hace estafado. Me dice. Bueno, pues ahí la verdad no sé. No sé qué decirle al chico. Ya. Primero respiré profundamente. Para no mandarle pues mi súper sonrisa. O mi icono de la ternuris. ¿Sí? O mi icono de la ternuris señal. Entonces le dije. Pues amigo. Ese dragón pertenece pues al santuario. Obviamente tienes que cruzarlo en el santuario. El dragón fuego. Más el dragón leviatán. ¿Sí? Ok. Bueno. Quizás. Quizás también te esté pasando eso a ti. Natalie Pérez. De todas maneras. Pues muchísima suerte. Ahí tienes mi recomendación. En el santuario. En nivel 8. ¿Sí? Recuerden que ahora no hay problema. En el nivel 8. El santuario puedes obtener cualquiera de los otros dragones. De nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cualquiera de los niveles inferiores. Así que. Súbelo con toda confianza. Hasta nivel 8. Esa fue la última actualización. Porque yo había hecho un vídeo. Acerca de cómo tener los dragones tetraelementales. Pero que no los suban hasta nivel 8. Si no han tenido los anteriores. Eso ya pasó. Ahora con la actualización. Ha cambiado todo eso. Bueno. Pues acabo de perder. Ja, ja, ja. Ahí está. Esa es toda la información que tenemos para el día de hoy. Y eso es todo. Eso es todo. Me despido con esta derrota. Ja, ja, ja. No, no tengo dragones típicos lo suficientemente fuertes para participar aquí, ¿no? Es una pena. Bueno, ya. Sumo dos aunque sean dragones. Cuídense. Alejados del lado oscuro. Y hasta la próxima. La próxima.